¡Suscríbete! 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 Ciertamente, Darlene ya está nominada y parece entonces que Terry será nominado o elegido por parte del equipo rojo. Denise, adelante. hola panamá bueno felicidad al equipo por la victoria de ayer y mi nominado es terry segundo voto por parte del equipo rojo para terry aparentemente hay algún tipo de acuerdo vamos a ver si la tendencia se mantiene mario esta oportunidad de votar como estamos furia roja buenas tardes panamá quiero ante todo felicitarlos fiera roja dice felicitarlo por la victoria del lunes y el martes nos tenemos enfocados y unidos como un equipo como lo que somos y quiero recalcar que en verdad con nosotros siempre mantenemos unidos aunque perdamos ganemos algo que nos diferencia de los amarillos por favor pero echamos la culpa a las mujeres o los hombres siempre vamos hacia adelante y sabemos levantarnos cuando nos caemos para terminar el dominó hoy es franklin bueno mario dando un mensaje además y poniendo el dedo en la herida en la llaga con respecto a las divisiones que hay en el equipo amarillo seguimos tiffany adelante terry ella tenía ganas de dar ese voto hace rato ramiro directa concisa terry que no agregó nada deberíamos preguntarle a ella misma porque el equipo rojo ha decidido que terry sea nominado si tiffany adelante porque si vaya explicación de tiffany ya está contenta también son diferencias que hay a veces en la competencia que me parece que no llegan al plano personal pero sí por cosas que pasan dentro del campo de batalla marco exactamente ahora enrique tienes la oportunidad de dar tu voto vamos a ver si la tendencia se mantiene terry ya lleva varios votos creo que son tres en este momento lleva terry y ahora enrique que siempre vota por una persona que no voy a mencionar vamos a ver si se mantiene de esa misma manera pero hoy no vino no le quedan muchas opciones no felicidad equipo por ganar el lunes y martes va a votar por marca es lo mismo que votar por sara no 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 bueno como el equipo el equipo rojo y unidos seguimos concentrados ganamos juntos perdemos juntos tiene que aprender un poco mi nominado es terry un voto más para terry nos indica que ya es oficial de esta manera terry es el nuevo nominado de esta semana decisión del equipo rojo que sigue haciendo énfasis en la unión que tienen en al momento del ganar al momento de perder a ver terry palabras para el nominado luego de esta estrategia probablemente psicológica que tiene el equipo rojo contra lo que está ocurriendo con el equipo amarillo y antes de iniciar con las palabras de terry independientemente de la unión o no del equipo rojo no puedo tomarme en serio las palabras de enrique es una cosa impresionante a ver franklin que tiene que decir bueno ya se veía venir ya lo veía que ya sabía yo que venían por mí y bueno gracias otra oportunidad más de demostrar por qué estoy aquí y bueno no subestiman a nadie bueno ahí está la polémica que sigue recordemos que en alguna oportunidad el equipo rojo tuvo una nominación donde dio gran cantidad de votos por parte de terry después se desencantaron por otra opinión luego terry reclamó al equipo escarlata porque no habían votado por él y él aducía que quería ese voto de vida que el equipo rojo había mencionado según su parecer que no era lo suficientemente apto para las competencias ahora parece ser que ya va a estar nominado y va a tener la oportunidad de demostrar el día viernes todas sus habilidades en el campo de batalla exactamente una vez él lo pidió y el equipo rojo ahora sí le coloca la camiseta de nominación al igual que darlin ya están preparándose para el viernes de eliminación y con esta nominación nos vamos entonces a la primera competencia de la tarde de hoy